Cinco, seis, siete, un zapato, ocho, con ella, nueve, a ver con el zapato de un zapato, muy bien, muy bien, ahora, a regresar los zapatos. Simón dice, a seguir bailando. Simón dice, abrácense a sí mismos. Ay, mira cuánto se quiere. Cuidado, ¿estás bien? Estás bien, no sé más para acá, amor. Muy bien. A bailar. Spider-Man. Se convirtieron en Spider-Man. Simón dice, a bailar. Vuelta, vuelta, vuelta. Abrácense dos. Otra vez la misma. Fuerte el aplauso, por favor, para la hermosa. Ve a sentarte con las amiguitas de acá. Y seguimos. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta.